El juez observa y espera el momento indicado ¡Listos! ¡Partida! La largada es un poquitico mala para Pretty Dream Queda en el último lugar Viene rápidamente por la parte central Arnold a dominar la carrera Ya está persiguiendo el negro Barry Por la parte exterior Los dos van a luchar por el primer lugar Mientras tanto Tito Yermen y avanza Para el tercero filamento Se acomoda en el cuarto My Pretty Dream avanza por la parte exterior Con Raúl Business Se quedó a Tessa en el último lugar Van a cubrir los primeros 400 metros La pelea entre el negro Barry Que corre por fuera Y por dentro el caballo Arnold Los dos van cabeza a cabeza Aunque ya el caballo, el negro Barry Tiende a dominar Queda Arnold en el segundo filamento Viene para el tercero Tito Yermen Y para el cuarto a Tessa Mejora para el quinto Cuando vienen a la última curva El negro Barry está en la punta Cuando entran en la recta final El negro Barry está dominando Pero corre mucho por la parte central El caballo Arnold Y Filamento se metió a la balanza Y atropella con fuerza Y también Tito Yermen Y Filamento por la parte interior de la gente El cuatro pasó a dominar El negro Barry insiste por la parte exterior La Tessa viene volando por el centro Pero domina Filamento A Tessa al final para el segundo Domina Filamento Ganó ¡Filamento! El negro Barry mantuvo el segundo A Tessa tercero Y Tito Yermen Y cuarto El quinto para Arnold Luego está arribando el caballo Brown Business My Pretty Dream arriba en el último lugar Así que Filamento el número cuatro 22-2 44-3 Y 1-11-2 Y Y Y Y Y